Decenas de miles de mexicanos marcharon en forma pacífica para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace dos meses, en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, en la que hubo solamente algunos incidentes aislados. El 26 de septiembre, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala por policías, que detuvieron a 43 de ellos y los entregaron al cártel de los Guerreros Unidos, desde entonces siguen con paradero desconocido. Ayer, en el día en que México celebraba el 104 aniversario de la Revolución Mexicana, muchos cambiaron la bandera nacional por otra con las rayas teñidas de negro y salieron a la calle en numerosas ciudades al grito de Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Los manifestantes quemaron un muñeco gigante que emulaba al presidente Enrique Peña Nieto y otros realizaron pintadas en edificios, pero todo parecía indicar que el día iba a concluir en calma. Sin embargo, sobre las 21.10, hora local, después de que se retiraran del Zócalo la mayoría de los manifestantes, un grupo de encapuchados se enfrentó con la policía. Con las calles del país llenándose de manifestantes, el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo su agenda oficial y celebró dos ceremonias de condecoraciones a militares, aunque el gobierno se vio obligado a suspender el tradicional desfile que iba a producirse en el Zócalo por el aniversario de la Revolución.